Corta el calabacín Pon la cebolla a rehogar Tritura el tomate sin piedad Si no echas pimiento eres subnormal Mal, 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 subnormal Mal, 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 subnormal Siempre a fuego lento No quites el ojo de la sartén Estate bien atento Oh menuda mierda te vas a comer Cuando bien blandito estés Retira la puta sartén Sírvete un plato que quepan seis cazos Unta bien de pan No seas mentecato Subnormal, mal, ay, ay, ay Subnormal, mal, mal, subnormal Siempre a fuego lento No quites el ojo de la sartén No se te vaya a olvidar la sal y el pimentón al final